Si quieres hablarme de amor, háblame dulcemente Si quieres hacerme el amor, hazlo muy suavemente Porque ando muy lastimado y me estoy levantando Mi herida de amor poco a poco va cicatrizando Por eso te pido no juegues por mis sentimientos Porque aún está muy sensible mi parte de adentro Si no estás segura de ti, ya no das más de un paso Pues mi corazón ya no aguanta un nuevo fracaso Porque ya no estoy más a tiempo de andar malgastando mi tiempo Por eso ten mucho cuidado con mi corazón Que todavía duela, duela, esa herida me duele, duele Y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo negar Que todavía duela, duela, esa herida me duele, duele Deja que el tiempo pase, pase y yo te pueda amar Que todavía duela, duela, esa herida me duele, duele Y el recuerdo me duele, y el recuerdo me hiere, hiere, no lo puedo negar Que todavía duela, duela, esa herida me duele, duele Deja que el tiempo pase, pase y yo te pueda amar Que todavía duela, duela, esa herida me duele, duele